Vamos a Colombia precisamente, estamos comunicados con un amigo, otro amigo de la casa, él es cientista político, es docente universitario, es profesor, ha vivido aquí en el exilio en la ciudad de Buenos Aires un tiempo y ya está en su país hace otro tiempo largo, militando, construyendo, me refiero a Francisco Pacho Tolosa, a quien saludo, aquí a Olivia Roburzen, Oli, así me recordará él, junto a José Ernesto Yulman. Pacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Oli, Chulman y a toda la patria grande, un abrazo de acá desde el Caribe. Qué bueno. Bien, bien, resistiendo y seguimos en la misma brega, con una América Latina unida. Así es, así lo imaginamos y por eso queríamos hablar contigo, bueno, un poco de la situación política en Colombia, de cómo avanzan aquellas negociaciones de paz que fueron parte del acuerdo político y las demoras que hay, pero también las modificaciones que hay con el nuevo gobierno de Gustavo Petro, los avances y los límites que tiene esta nueva situación. Sí, bueno, ante todo, hay un nuevo momento político en Colombia, generado esencialmente de estañido social entre 2019 y 2021. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, sí, se escucha perfecto. El gobierno de Petro es un gobierno literalmente histórico en un país que ha sido controlado directamente desde la sejeción de Panamá por los Estados Unidos, que no había permitido la posibilidad ni siquiera de una alternancia fuera de los partidos tradicionales, y esto se da por una crisis orgánica, una crisis del bloque de poder que se expresó en los levantamientos sociales de 2019, 2020, a través de la pandemia de 2021. Lamentablemente, el ascenso de Petro al gobierno no ha significado, como ustedes lo pueden identificar también en el cono sur, llegar al gobierno, no llegar al poder, y menos en un país con 200 años de tradición, donde hay unas fuerzas militares todavía, con un cordón umbilical, con West Point, con el Comando Sur, donde todavía hay una rama judicial profundamente... Haití, pionera en lawfare, pionera en guerra jurídica, y donde hay unos poderes económicos que, por ejemplo, el día de hoy están haciendo paro camionero para destabilizar al actual gobierno. Entonces, no ha sido fácil, como no fue fácil en el anterior periodo, en el gobierno del presidente Santos, cuando se firmó el acuerdo de paz con la gente, entonces parece cumplir lo acordado. Y el Estado colombiano, lamentablemente, siguió en su práctica sistemática, de por lo menos 100 años, de incumplir los acuerdos que se logran en la mesa de las regiones. A pesar de ello, quienes hemos luchado por la paz de Colombia, insistimos, y seguiremos insistiendo en que la salida para Colombia no es la guerra, no puede ser la guerra civil, sino que tienen que ser los diálogos. El gobierno nacional actual, en ciencia de las diferencias y a las tensiones que pueda tener, ha planteado una política de paz total. Los sectores democráticos apoyamos estas políticas de paz total que implica culpar el proceso de La Habana y resarcir los errores e incumplimiento del proceso de La Habana. Yo, precisamente, me encuentro formando parte de una de estas delegaciones de paz para facilitar los diálogos y acuerdos con la insurgencia de la Segunda Marquetalia, que, justamente, ha significado un rearme producto de los incumplimientos del Estado colombiano. Claro, se entiende. ¿Qué tal, Pacho? Qué gusto volver a saludarte. Nos estábamos acordando con Oli, no me acuerdo el año que estuviste preso, que llegamos a hacer un acto en la calle con Piero. Para nosotros era como rarísimo. Junto a la embajada. Así fue, junto a la embajada colombiana en Buenos Aires. Así fue, así se convirtió a todos. Este, un par de datos que, a ver si ayudan a graficar el problema o la dimensión del problema. El Movimiento Nacional Carcelario de Colombia nos dice que quedan alrededor de 1.500 presos del conflicto armado. Algunos que vienen de... Que nunca fueron liberados, que pertenecían a las FARC, y, bueno, el resto al ELN y las nuevas insurgencias. Entonces, alguna vez un compañero me dijo que de un conflicto armado ahora pasamos a 5 o 6 conflictos. Exactamente, ¿cuántos conflictos o cuántos frentes insurgentes, armados, existen? ¿Y cuántos presos crees tú que continúan en manos del Ejército? Por partes. Por partes. Primero, en el antiguo acuerdo de paz había más de 4.000 presos políticos de las entonces FARC. En el año 2019, que prácticamente la ruptura del acuerdo, ya quedaban todavía más de 400 detenidos. Entonces, estamos hablando de que un porcentaje muy importante estaba excluido de facto del acuerdo. Hoy, a 8 años, sin contarnos que han salido ya por cadena, por plena cumplida, estamos hablando de 80 insurgentes que firmaron un acuerdo de paz, insisto, hace 8 años. Más que lo que duró ciertos gobiernos militares y que siguen hoy en la cárcel. Y con un caso más dramático aún y que lo queremos reivindicar. El compañero Ricardo Palmera, Simón de Ciudad, lleva ya 20 años en la prisión de Colorado, incomunicado. Cuando aquí el señor Kerry, secretario de Estado norteamericano, en la reunión con el secretario de las FARC en La Habana, Cuba, se comprometió a buscar salidas e incluso a recurrir al indulto presidencial, como el caso del compañero independista puertorriqueño López Rivero. Entonces acá, hoy mismo estamos movilizando una jornada de firmas. Lo invitamos, José y demás amigos, más compañeros en Argentina, a firmar por la libertad del compañero Simón Trinidad, quien sigue hoy en la cárcel de Estados Unidos. Segundo, hay de nuevas y viejas insurgencias aproximadamente 1.500 de los compañeros, con una grave situación, que es que se les niega el carácter de prisioneros políticos. Nosotros lo hemos denominado Derecho Penal del Enemigo y Negación del Carácter Político. Y agregaría que del estallido social de 2021, todavía hay por lo menos 80 compañeros en las cárceles, compañeros y compañeras, o en las cárceles o judicializados por delitos supuestamente de terrorismo, por salir a bloquear las calles. Hoy, cuando son los camioneros y los gremios, sí que se han lucrado de los subsidios estatales, los que bloquean las calles, seguramente la Fiscalía no va a actuar de igual forma que cuando jóvenes con hambre bloquearon Cali, bloquearon Bogotá y bloquearon Medellín. Lo quiero dejar. Segundo, no comparto una tesis sociológica que viene haciendo carrera de que hay muchos conflictos armados. No, hay un gran conflicto armado con viejos, pero también con nuevos actores. Y en nuestra opinión modesta es el mismo conflicto del 48, el de la muerte de Gaitán, porque las causas no se han resuelto. Ni la causa ni el problema de la tierra se ha resuelto. Y de hecho, hoy el gobierno Petro insiste en hacer la misma reforma rural que hace 85 años iba a ser el Partido Liberal. Y segundo, hoy todavía hay dificultades para la participación democrática de las regiones. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que el conflicto se ha fragmentado regionalmente, se ha autonomizado en ciertas regiones, han aparecido nuevos y viejos actores. Por ejemplo, denunciamos la presencia en Colombia, después del Plan Colombia, de por lo menos 80 compañías militares de seguridad privada, es decir, mercenarios, mercenarios como los que reclutaron jóvenes colombianos para matar al presidente de Haití, o mercenarios como los que están cayendo hoy en Ucrania, jóvenes colombianos exmilitarios, una gran máquina de guerra. Pero bueno, acá hubo un presidente para volver a Panamá, que era medio poeta, un personaje macondiano llamado Marroquín. Y Marroquín cuando se separó Panamá dice, ¿de qué se quejan? Me entregaron un país, yo les entregué dos. Un poco pasa acuerdo, el presidente del Centro Democrático, el presidente Iván Duque, se le entregó un país con una guerrilla que era la última guerrilla de América Latina en su momento, el ELN, y acaba de entregar hoy un país con más de tres guerrillas, con un grupo que no firmó el acuerdo de las antiguas FARC, y con un rearme de la segunda marquetalia, Gerto Bolivariano, que hace presencia en diferentes zonas del país, más la guerrilla histórica del ELN. Hoy por lo menos hay tres grupos insurgentes reconocidos como tal por el Estado colombiano. Y oígase bien, y si hablo de 80 grupos mercenarios legales, el Estado colombiano habla de por lo menos 25 grupos paramilitares ilegales, todos con una ligazón muy fuerte con los grandes carteles del narcotráfico, ¿sí? Y hablamos de que estos grupos paramilitares, especialmente uno que usurpa el nombre de Gaitán, el clan del golpe, ellos se denominan el Ejército Gaitanista, que ocupa por lo menos 300 municipios, o sea, el 30% del país. De eso estamos hablando. Acá no va a haber paz si no se desmonta el orden contra insurgentes. Es algo más allá que un cambio de gobierno. Y para eso, lamentablemente, en un país como Colombia, hay que abrir las válvulas legales. Hay que buscar salidas legales. El derecho tiene que estar en función de los objetivos políticos de un pueblo como el nuestro, que es la paz. Pacho, una pregunta puntual. En base a la incumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana y la frustración de las expectativas que había en las garantías que se habían ofrecido para ese acuerdo, que incluían a las Naciones Unidas y a Estados Garantes, ¿qué es lo que plantea hoy la delegación de la Segunda Marquetalia en esta nueva ronda de negociaciones? ¿Cómo se propone puntualmente en este tema de garantías? ¿Quién va a garantizar que se cumplan los acuerdos que se firmen? Bueno, lo primero es que el Acuerdo de La Habana ha sido firmado como declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas. Segundo, tiene la categoría de acuerdo especial depositado ante la Confederación Suiza como garante de las convenciones de Ginebra y desde nuestra interpretación es un acuerdo social, parte del VIH. Y en tercer lugar, bueno, ha sido incluso anexado a la resolución de Naciones Unidas. Ahora, todos sabemos que la dificultad del carácter vinculante o la ausencia de coerción del derecho internacional para hacer cumplir estos acuerdos. Y de hecho, de eso se ha aprovechado el establecimiento colombiano para impedir su cumplimiento. No aspiramos seguros jurídicos de ese orden. No aspiramos que el Estado cumpla el Acuerdo de La Habana. Algunos pensamos que ya es incumplible, pero que además el Estado tiene que cumplirlo con esta mesa o sin esta mesa. O sea, mal haría una insurgencia plantearle al Estado que cumpla lo que ya se comprometió a cumplir, como la Constitución o como el Acuerdo de La Habana. Aquí está planteando nuevos aspectos. ¿Y cuáles son los nuevos aspectos? Uno, hay la idea de los territorios de paz, de construir desde abajo, desde lo territorial, con las comunidades, formas de autogobierno, formas de autonomía económica y formas de autonomía política. Segundo aspecto que está planteado allí también, que hace parte, obviamente, desescalar el conflicto. Tercero, llamamos nosotros las causas del conflicto armado, o sea, las condiciones para la convivencia pacífica. Y allí pensamos que, inevitablemente, vamos a tener que encontrarnos con la apuesta, por ahora aplazada del actual Gobierno Nacional, de un proceso constituyente. Así lo vemos algunos. Inevitablemente, la apuesta de este Gobierno por hacer reformas, que el Legislativo hunde cada semana, y cuando el Legislativo las deja sobrevivir, el Poder Judicial las declara inexecuibles, pasan por un llamamiento al Poder Ciudadano, al Poder Popular, al Poder Constituyente, y a repensar el país. Creo que por allí podemos estarnos encontrando, ¿no? Obviamente, tienen que haber salidas jurídicas a las víctimas de esta nueva fase, del conflicto que las han seguido habiendo, ¿no? No solamente los prisioneros, las víctimas de los montajes judiciales, sino acá hubo una ingente cantidad de jóvenes que perdieron sus ojos. Una política sistemática de escuadrones antiturbios en el marco del paro nacional de 2019-2021. Entonces, es como el escenario, José, donde vamos a necesitar del concurso, como siempre, de los amigos de la paz de Colombia, en toda América Latina. Sabemos que la paz de nuestro país es la paz de nuestra América, y que es un comité fundamental para bajarle el volumen a la intervención y a la militarización de la región. Y ahí, bueno, están cordialmente invitados e invitadas a apoyar este proceso de paz, a apoyar la apuesta de la paz total. Y así como nosotros, de seguro, estamos comprometidos con apoyar las garantías para el pueblo argentino, que sabemos que hoy tiene unas condiciones que no son las que quisiéramos para su población. Está más peluda la cosa acá en Buenos Aires que cuando hoy reprimieron brutalmente una manifestación de jubilados. Me acuerdo cuando más de una vez hemos compartido alguna marcha aquí en Buenos Aires. Pacho, yo agradeciéndote mucho en nombre del programa y de la coordinadora, la lucha por Simón Trinidad también es una de nuestras banderas en estos momentos, y obviamente nos sumamos a las otras que mencionábamos. Quería tomarme los últimos minutitos para preguntarte, como militante del pueblo colombiano, bueno, venimos de la situación de las elecciones en Venezuela, elecciones que han sido intentadas negar su valor, y quien triunfó, Nicolás Maduro, por varios dirigentes de aquí de la región. La actitud de Petro fue ambigua en un principio más tendiente a entender el triunfo de Maduro y luego alineándose con Lula. ¿Cómo ven ustedes, como expresión política opositora y como quienes luchan por la democracia en Colombia, la cuestión venezolana, cuando es un país que es tan cercano al de ustedes? Sí, cierro la anterior pregunta que me hacía José Chulman, diciendo la principal garantía es la transformación política del país. Si no, pues no van a alcanzar los carros, los escoltas, para darle garantías a una población. Yo insisto, ¿qué hubiera pasado en Sudáfrica? ¿Qué hubiera pasado en el Ulter? Si hubieran matado a un excombatiente cada semana, que es el ritmo del que vamos con más de 400 asesinados. O sea, eso es un tema muy difícil. Acá hay que desestructurar ese estado contra insurgente. Así como la dictadura psíquico-militar argentina se quedó un tiempo más, aquí también, después de 60 años de guerra, hay que desactivar esa máquina de guerra que está en el Estado de Colombia. Frente al tema binacional, Venezuela es un país garante de la mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia y con el Ejército de Liberación Nacional. Venezuela es un país que fue clave en la negociación con antiguas FAREP. Y tenemos no solamente 2.200 kilómetros de frontera, sino que tenemos acá fácilmente 2 millones de venezolanos en Colombia y 3 millones de colombianos en Venezuela. Más que un país, más que dos países, todo un pueblo partido en dos por esas viejas fronteras coloniales. Entonces, de entrada saludamos que Petro haya restablecido las relaciones. Porque acá yo que soy un hombre de frontera, tengo que decirlo, por más ridículo que parezca, nos habían cerrado 8 años la frontera, con ciudades que están a media hora la una a la otra, con familias que compartimos, primos, hermanos. Hoy, la situación de Venezuela es complicada, no solamente por el bloqueo económico, sino por la presión para desconocer el resultado electoral, sin elementos, claramente, sin que el señor Inmundo González se haya querido presentar ante las autoridades competentes venezolanas a demostrar su puesto. O sea, tú no puedes impugnar, si tú no crees en el Estado venezolano, no te puedes presentar a las elecciones del Estado venezolano. O sea, yo reivindico el derecho a la rebelión, pero entonces el derecho a la rebelión tiene que ser coherente. Aquí estamos ante un puchero de un grupo de señores y señoras ligados a una mafia, como la señora María Corina Machado, el señor Inmundo González, para que les entreguen el país, justo ahora que se recuperan los precios del petróleo. Y creo que no hay dos elementos en América Latina para descalificar de entrada unas elecciones, por ejemplo, las cuales el Estado argentino no estuvo de veedor. Creo que la salida tiene que ser una salida política y pacífica para Venezuela. Personalmente no comparto hacer el juego de policía bueno del imperio. Porque el policía bueno, como en las torturas, también cumple una función en ese sentido. Y yo creo que aquí lo que hay es que impedir cualquier confrontación en Venezuela y cualquier intervención extranjera en Venezuela. No es un chiste. Acá cualquier conflicto en Venezuela implicaría millones de desplazados sobre Colombia con las consecuencias. Y segundo, una intervención directa de fuerzas extranjeras en Venezuela muy seguramente generaría un conflicto binacional. Entonces creo que hay que avanzar en la parte binacional, hay que bajarle a esas, a esas, a esas pretensiones de dar cátedras de democracia de algunos gobiernos de la región que no tienen la estatura ética para hacerlo, la estatura política para hacerlo. Muy curioso, pues, que el gobierno Lula debe discutir este aspecto de los BRICS, de lo cual forma parte. Sabemos que la OEA es una institución vetusta y que acá lo que se debe buscar es el espacio de la CELAC para evitar, insisto, un boicot sobre un pueblo. Yo dejo de insistir, mire, un aspecto que de pronto allá en Argentina no lo sabe. ¿Cómo es posible que Venezuela haya sido vetado para comprar insulina? Por proposición de la oposición venezolana, los enfermos y enfermas de diabetes en Venezuela no pueden hacer la insulina producto de un veto de una de las sanciones comerciales de los Estados Unidos, que, peor aún, fue promovida por los señores que hoy dicen reivindicar la transparencia electoral en Venezuela. Entonces, creo que hay que desenmascarar. Podemos tener las críticas, y la izquierda ha hecho tener críticas frente al proceso venezolano, que solo se puede entender en las condiciones propias de Venezuela, que no son las colombianas y las argentinas. Pero eso no nos puede llevar a perder la brújula geopolítica y la brújula ideológica y terminar dando un guiño a los sectores que se robaron el petróleo venezolano durante más de cinco años. Totalmente, muy claro. Pacho, te queremos agradecer inmensamente tu participación en este programa. Obviamente, nos armaron muchas cosas, muchas historias que no sé si quedarían bien que las contemos al aire, pero alguna vez lo haremos, o cuando nos veamos pronto, sea aquí en Buenos Aires o en Colombia, seguramente las podremos volver a compartir y algún trago. Te agradecemos mucho, ha sido muy claro, y obviamente también reiterar la campaña por la libertad de Simón Trinidad, y todas las campañas de lucha para que se cumplan los acuerdos, y vuelva a la paz real, a Colombia, que es nuestra brega de siempre. Abrazo enorme. Bueno, saludo al sabalero Ernesto Chulo. Aoli. Abrazo. Te tengo la camisa del Palomus Uriaga. La verdad. Qué bueno. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Saludos. Chao. Un abrazo. Un abrazo grande.